Muy bien, ¿cómo están compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Sí, voy a... ¿Listos para el domingo? Muy bien, a los que les toque votar en sus entidades federativas y a los que no, para apreciar el fenómeno político-electoral otra vez, en toda su dimensión. Entonces, correcto, nos corresponde en la sesión de hoy avanzar en el tema que venimos examinando y, de alguna manera, es un recuento de cómo es que hemos llegado hasta aquí en esta, digamos, triple cobertura de garantías que nos hemos dado los mexicanos en la transición democrática, para asegurar el voto. Porque en el fondo, lo que protegemos son los derechos humanos de carácter político-electoral. Y para eso construimos todo un andamiaje de garantías, de protección y tutela de los derechos. Entonces, tenemos un primer orden de garantías en los OPL y los tribunales electorales locales. Un segundo orden de garantías en el INE y el Tribunal Electoral Federal. Además de que la Suprema Corte representa también un mecanismo de garantía en relación con las normas legislativas. Y luego tenemos otro orden de garantías supranacionales interamericana con la Comisión Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos tres capas de garantía jurídicas e institucionales para proteger y tutelar los derechos. Eso es lo que hemos inventado en el mundo occidental y en general en este mundo para poder convivir en las sociedades complejas, modernas, contemporáneas y seleccionar a los gobernantes. La disputa por el poder requiere estas garantías. Y los derechos políticos, como bien se encarga de recordarnos nuestro campeón jurista Luigi Ferraglioli, los derechos son el resultado de una lucha constante en contra o ante los más poderosos. De la familia a los partidos, a las empresas o al Estado, hay una lucha entre los más fuertes y los más débiles. Es un hecho. estaba yo recapitulando pues cómo surgió la constitución del rey Juan Sin Tierra de 1215 y pues los varones del reino y los líderes sociales de la época en Inglaterra se opusieron al rey Juan Sin Tierra y a su padre en el sentido de que les quemaba las cosechas. Recuerden ustedes la película de Robin Hood, ¿no? Les intervenía en sus propiedades, se llevaba a sus mujeres. Recuerden ustedes la película de Corazón Valiente en donde violentan a su pareja. De ahí nace todo un movimiento social y político para lograr la independencia de Escocia. Tiene razón Ferrayoli. La historia del derecho y de los derechos es la historia de su lucha por conquistarlos y garantizarlos. Entonces, también en el mundo hispano ocurrió lo mismo. Por ejemplo, las leyes de Burgos de 1531 que establecieron disposiciones protectoras para los derechos de los aborígenes. Porque, claro, los españoles conquistadores los explotaron hasta la extenuación y la muerte. Y personas como Fray Toribio de Benavente o Cristóbal de las Casas denunciaron la explotación, el abuso y lo que se convirtió en un genocidio de millones de indígenas. es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Millones de indígenas fallecieron por la sobreexplotación, lo cual dio lugar a las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos fueron el producto de un largo proceso de tres decenios entre 1515 y 1535 para detener esa barbarie en aquel horizonte cultural encubierta en la evangelización. Pero las leyes de Burgos establecieron, por ejemplo, la protección para que las mujeres embarazadas no trabajaran. O, por ejemplo, se discutió que los niños no debían trabajar. O que los encomenderos, que era una forma disfrazada de esclavitud, de un modelo de trabajo esclavista, no pudieran tener un número mayor que determinada, determinados encomendados y que solamente pudiera ser heredable la encomienda por una generación. Son medidas protectoras de los derechos. ¿De acuerdo? Y qué decir de la época de la independencia. O sea, el bando de Hidalgo o la constitución de Morelos, lo que establecían eran derechos. El derecho de autogobernarse, el derecho de ser libre, el derecho de que no se establecieran contribuciones arbitrarias, derecho a un buen gobierno. Los derechos son el resultado de una lucha. nosotros en México venimos de también desgarradoras experiencias como la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, 1848, una década de reflexión, 48-58 y el acta de reformas que estableció las bases prometió el juicio de amparo. Estaba yo leyendo ayer el voto particular de María Notero y en relación con el acta de reformas y la manera como los mexicanos de esa época mortificados y desgarrados por la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pues reflexionaron sobre la importancia del federalismo y de los derechos y establecieron en la constitución de 1857 por primera vez el catálogo de derechos que había adelantado el acta de reformas de 1847 y colocaron esos derechos en el primer título de la constitución. De ahí venimos. En la revolución igual, lo mismo, la violación masiva de derechos humanos del régimen de Porfirio Díaz llevando a la península de Yucatán o a Tuxtepec en Oaxaca en lugares inhóspitos y muy adversos para la vida, ¿no? Y a las personas que eran contrarias a su gobierno, pues también fue una violación de derechos humanos aparte de la situación socioeconómica de desigualdad que condujo a la revolución. Recuerden ustedes el ideario de los hermanos Flores Magón, del Partido Liberal y del Partido Antireleccionista de Francisco y Madero. La jornada de trabajo, medidas de seguridad social, derecho mínimo a la educación para los trabajadores y las personas. Es decir, todo un catálogo de derechos que fue a dar a la constitución. Y también, entre ellos, pues el derecho al voto libre. si un motivo tuvo la revolución fue un derecho político, que es el derecho al sufragio efectivo y a la no reelección como una garantía para evitar precisamente el fraude electoral. Entonces, tengámoslo en cuenta porque de ahí venimos. Y la transición democrática, la transición democrática se sitúe en México en 1962 con los diputados de partido o en 73 con la reducción de la edad para votar y ser votado o en 77 con los 100 diputados plurinominales en 86 con otros 100 diputados plurinominales o se sitúe en 1990-91 con la creación del IFE y del TRIFE o en 96 como dicen otros porque esas garantías se instauraron en la constitución y el tribunal pasó a formar parte del poder judicial de la federación y asumió las atribuciones de calificación de todas las elecciones en última instancia además de la elección presidencial. En el momento en que se sitúe la transición de todas maneras ha entrañado una ampliación de los derechos políticos. ¿Verdad? En esta historia la tercera garantía o el tercer orden de garantía que es el sistema interamericano también ha sido un factor que ha coadyuvado a la democratización y eso es lo que vamos a examinar esta mañana. entonces vamos a darle una repasada a los elementos que el sistema interamericano ha aportado a la transición. Te recomiendo muchísimo dos o tres libros de bibliografía para ustedes. Uno, el más directo y que creo que ya lo deben ustedes tener presente y si no se lo recomiendo ampliamente es el libro del doctor Felipe de la Mata Pizaña es su tesis de doctorado el control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano. de tiran lo blanch es una obra muy completa en la que entre otras ustedes pueden encontrar los elementos de esta sesión que son los precedentes más importantes de la corte interamericana en relación con el sistema democrático mexicano. ¿De acuerdo? Entonces eso. Luego hay otros libros sobre el tema que nos ocupa por ejemplo en el último capítulo de la tesis de doctorado del ex magistrado doctor José de Jesús Orozco Enríquez la justicia electoral comparada de América Latina en el último capítulo se describen los estándares o los criterios en materia de derechos políticos que la Comisión Interamericana ha venido desplegar. Entonces estos dos libros son muy importantes. Obviamente Eduardo Ferrer Magregor solo o con coautores ha abordado y ha dejado testimonio de lo que la corte interamericana ha realizado en varios de estos casos que nosotros vamos aquí a referir. Entonces tengamos presente pues que hay diversos modelos de justicia electoral que México tiene un modelo singular de garantías para la resolución de los conflictos y asegurar la voluntad libre y auténtica del sufragio la voluntad libre y auténtica de la ciudadanía al ejercer el sufragio como va a pasar el domingo y que tenemos un modelo remedial de medios de impugnación que se llevan a cabo en forma de juicios y que terminan con una sentencia que da fin a un conflicto y que impone una solución. Tiene sus muchas ventajas y tiene algunas desventajas porque o se gana o se pierde. No hay medias soluciones como si las puede haber en un sistema negocial o basado en la en el criterio de oportunidad en la negociación. Aquí hemos dado el paso a decir oye no puede haber una negociación sobre los derechos políticos y el voto. Eso lo tuvimos durante más de 150 años y también se prestan muchos abusos que el colegio electoral o que las legislaturas sean las que negocien y lleven a cabo un procedimiento jurídico pero condicionado por la negociación política y le den el triunfo o la derrota a un candidato o haya una salida intermedia intercambiando puestos de elección por puestos ejecutivos. O sea el que gane pierda aunque no haya perdido y lo nombramos director de la Comisión Federal de Electricidad. O sea con pleno sacrificio de los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces eso dejamos atrás en esta transición y dimos el paso a un modelo en donde un juez independiente imparcial y con un recurso sencillo disponible eficaz debe resolver a favor de los derechos y de la constitución los conflictos electorales. Entonces el sistema interamericano como hemos visto la Convención Americana de Derechos Humanos en su última parte lo consagra consagra el sistema interamericano es decir los dos principales órganos la comisión y la Corte hay que hacer notar que la Carta Interamericana de Derechos Humanos 2001 también establece las bases de la operación de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y que también juega un papel relevante para ir incrementando la experiencia documentada y recomendar y luego hacer presión por diferentes medios diplomáticos y políticos con el objeto de que se vayan mejorando los sistemas electorales y de justicia electoral ese es el sentido entonces ayer yo les comentaba que hay varios acuerdos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobados por la Comisión con recomendaciones para México que acababa de admitir en 1981 se había adherido a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por lo tanto había aceptado la competencia de la Comisión Interamericana en 81 y la de la Corte pues la aceptamos 17 años después en 1998 entonces para esos años en los años 85 86 la mayoría de ustedes probablemente era muy joven no lo recuerda pero en México se vivía una situación muy difícil primero porque en esa década de los 80 tuvimos una crisis económica muy grave fue el sexenio del crecimiento cero en la economía y veníamos de un crack económico con la crisis financiera y de los precios del petróleo que se cayeron en 1981 82 entonces el grupo político que alcanzó el poder dentro del PRI por lo tanto controló las palancas principales del Estado fue un ala internacionalista del PRI liberal en buena medida educada en el extranjero en los Estados Unidos en particular y esta ala promovió desde entonces pues admitir la jurisdicción la competencia de la Comisión Interamericana hacia 1985 tuvimos desde luego la experiencia del temblor del terremoto en México eso agravó las cosas el gobierno reaccionó muy tarde y perdió legitimidad el gobierno del presidente Miguel de la Madrid al mismo tiempo que el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad era el secretario de Gobernación y con una posición como la sostiene hasta hoy muy nacionalista lo que sostenía era que si el PRI perdía las elecciones en los estados fronterizos como Chihuahua como Tamaulipas o como Baja California entonces podíamos tener una merma de la soberanía nacional entonces llamó al voto patriótico y propuso que se movieran todas las condiciones para que el PRI no perdiera esas elecciones entonces hubo muchas irregularidades documentadas en Durango en Chihuahua en las elecciones para gobernador y para presidentes municipales y esas fueron efectivamente documentadas por representantes sobre todo del partido Acción Nacional de de varios líderes de ese partido que acudieron aprovechando que se había abierto la puerta de la Comisión Interamericana en 1981 y llevaron esas quejas a la Comisión como resultado de esas quejas y de las respuestas que dio el Estado mexicano a la invitación de la Comisión Interamericana para que justificara las denuncias pues la Comisión Interamericana emitió unas recomendaciones al Estado mexicano a través de las cuales le propuso que ajustara el sistema electoral y que mejorara las garantías jurídicas para la protección y la tutela de los derechos políticos político-electoral entonces eso hizo que en México esa presión internacional sobre todo de los Estados Unidos de algunos organismos internacionales como la Comisión llevara a parte de la presión interna una especie de pinza externa interna y a la desletitimación del sistema político por la crisis económica el terremoto y otros factores la movilización de la sociedad civil a primero crear el Tricuel el Tribunal de lo contencioso electoral en 1986 87 y luego cuando venían ya las recomendaciones más fuertes a crear el 1990 91 el Instituto Federal Electoral y darle más facultades al Tricuel convertirlo en TRIFE Tribunal Federal Electoral con mayores atribuciones para invalidar votos para poder tener una mayor efectividad en la garantía del proceso electoral entonces de allí a 1996 la crisis en México siguió ya sabemos que pasaron cosas muy serias y muy graves desde el levantamiento del ejército zapatista el 1 de enero del 94 el asesinato de Luis Ronaldo Colosio en marzo del 94 el asesinato de José Francisco Ruiz Macié diputado electo y líder de la mayoría prevista en agosto del 94 no bueno y luego la crisis económica por errores de manejo financiero en diciembre de 94 y el inicio del año 95 justo en el cambio de gobierno pues lógicamente la ciudadanía en México se desilusionó lo que le faltaba con el régimen del presidente y el partido hegemónico del PRI y se preparó para la alternancia eso fue debidamente leído por los gobernantes mexicanos además de que para salvar a México el presidente Sevillo negoció un préstamo que creo que todavía estamos pagando de 80 mil millones de dólares empeñando la factura o sea la caja de PEME y con unos intereses también considerables y de esa manera fue posible salvar la situación pero lógicamente nos teníamos que preparar para la alternancia y eso supuso dos cosas primero reforzar la garantía de los derechos políticos y de los procesos electorales la reforma electoral de 1996 que fortaleció la garantía porque hizo que el INE se convirtiera en un auténtico órgano constitucional que el gobierno se saliera de adentro del INE que ya el secretario de gobernación ni presidiera ni dirigiera el INE que este fuera auténticamente ciudadanizado aún con la presencia de partidos y de poderes legislativos en el INE pero que fuera autónomo y el tribunal que transitó de ser el TRIFE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sumando la fuerza del Poder Judicial de la Federación y además construyendo los dos grandes medios de impugnación que son verdaderamente dos amparos constitucionales uno el juicio de la ciudadanía y dos el juicio de revisión constitucional en materia electoral porque a través de estos dos medios de impugnación todas las elecciones y todos los actos y resoluciones de naturaleza materialmente electoral del país quien lo emita en la sede que lo emita son materia de control entonces el control constitucional se ejerce sobre todo acto o resolución de cualquier autoridad que emita materialmente actos electorales entonces realice actuaciones electorales discutimos hoy que si la comisión permanente la junta de coordinación política eso hace o no hace actos electorales pues por supuesto que sí hay una tradición y una línea jurisprudencial del tribunal desde por lo menos el año 2000 2001 caso Tabasco caso Yucatán en que el tribunal incluso insaculó en lugar sustituyendo al congreso de Tabasco insaculó a los integrantes del instituto electoral de Tabasco de la época entonces estas garantías en el estado constitucional cobran una relevancia muy importante la segunda garantía fue precisamente 1998 dos años después de la gran reforma fundante del sistema de justicia electoral de que gozamos hoy 1998 aceptar la jurisdicción de la corte interamericana de Chumbo entonces se cumplieron las recomendaciones de la comisión sí porque el ala entonces progresista internacionalista del PRI que además pues dialogó con el PAN y formaron pactos políticos excluyendo en aquella primera etapa al PRD de esos pactos el PRD no le quedó más que digamos ir calculando y administrando su participación en esas en esas decisiones pero el PRI y el PAN hicieron una coalición efectiva el PAN obtuvo una buena rendimiento porque pues obtuvo la gubernatura de Baja California en 1989 la primera que perdió el PRI en 70 años y después la de Guanajuato que conserva hasta la fecha el PAN gobierna Guanajuato desde los años 90 y después el acuerdo con la izquierda con el PRD porque con una nueva como parte de la reforma constitucional electoral del 96 pues el PRD comenzó a gobernar la ciudad de México ni más ni menos la joya de la corona a partir de 1997 llámese PRD o Morena a partir de 2018 pero ha controlado la jefatura de gobierno en la ciudad de México desde entonces ¿de acuerdo? que más de 20 años de gobiernos de izquierda en la ciudad de México que como más de 20 años del gobierno del PAN en Baja California o en Guanajuato ¿ya? entonces recién el PAN perdió Baja California pero además en el Congreso de Baja California se han dado todas las alternancias posibles a lo largo de 30 años a ningún gobernador ha tenido la mayoría en el Congreso siempre ha estado en minoría en el Congreso de Baja California o sea la pluralidad se ha extendido por todos los congresos del país salvo Tamaulipas el Congreso de Tamaulipas es el único en el cual el gobernador siempre ha tenido mayoría es importante hacerlo notar porque la pluralidad la competencia política en México requiere de garantías institucionales fuertes y esas están representadas en los tres órdenes o capas de protección que tenemos para asegurar que la voluntad ciudadana se traslada a las urnas a las actas y de manera con equidad en la contienda hasta donde esto es posible se puede contar con resultados electorales que se reflejan en la composición de los órganos de representación política ahora a lo largo de estos años la comisión y la corte han emitido una serie de criterios opiniones recomendaciones sentencias y personas como Jesús Orozco Enríquez o Alberto Dallavía un argentino que también es un gran constitucionalista y electoralista porque ha sido integrante de la de la Cámara Nacional de Elecciones Argentina han decantado cuáles son los criterios generales en relación con los derechos políticos en particular de los políticos electorales de estas dos instituciones entonces el primero es que el derecho político al derecho a la participación política es un derecho humano fundamental eso que no quede duda es el primer criterio que reiteradamente han sostenido la comisión y la corte fundados en instrumentos tales como la declaración universal que ya veíamos antier antier la convención americana los pactos del 66 y queda claro que se trata de un derecho político de un derecho humano fundamental fundamental ¿por qué? porque como dijimos el derecho humano fundamental es de titularidad universal es personalísimo es inalienable es imprescriptible no es como los derechos de propiedad que si es un fungible porque se puede agotar si uno hace mal los contratos o mal administra su patrimonio aquí no aquí aunque mal administremos el voto de todas maneras lo seguiremos gozando como titularidad esencial universal para conducir una vida digna porque participar en la política en el mejor de los sentidos es para algunos lo que podemos compartir ese punto de vista uno de los principales componentes para desarrollar una vida con dignidad el que no nos impongan decisiones sino que si participemos en el rumbo de la sociedad y por lo menos de los servicios públicos de nuestra colonia barrio o fraccionamiento entonces eso de que no dejemos que se nos impongan sobre nuestras formas de entender la vida política verdad y hacia dónde vamos y cómo se presten los servicios públicos y tengamos acceso a esos satisfactores por voluntades ajenas entonces sino que formamos parte de ese de ese de ese cuerpo digamos electoral que decide obviamente entonces tenemos la titularidad del derecho a la participación política como un bien fundamental luego es obligación de los estados nación ojo con las palabras protegerlos promoverlos pero no sólo eso garantizarlos de manera integral como ya vimos hemos pasado de confirmar o revocar o modificar actos o resoluciones en el tribunal electoral a asegurar que no se repitan esos actos a reparar los daños y e incluso a ordenar investigaciones para constatar el resultado o los efectos de la sentencia la sala superior ha dado el paso con base en lo que vimos en días anteriores que está en la convención americana que está en la convención Belén do Pará para el caso de las mujeres o del convenio 169 en materia de pueblos indígenas y privales de que no se trata sólo de protegerlos o promover los derechos políticos sino de garantizarlos de manera integral y eso supone remover los obstáculos para que no se no prevalezcan de manera encubierta las llamadas categorías sospechosas que están en el artículo primero de la constitución entre otros y que por razones de edad de raza del idioma posición socioeconómica género orientación sexual se limiten los derechos o se restringen de manera desproporcionada e injustificada entonces eso es otro aspecto que hemos logrado porque pues el proceso interpretativo y argumentativo interamericano donde hay un diálogo entre diferentes instancias cortes en la comisión interamericana órganos electorales órganos políticos y de de investigación académicos y de conocimiento pues la experiencia humana política ha llevado a racionalizar estos criterios ¿no? los conflictos que se han presentado como los que hemos mencionado no perdamos de vista que venimos en América Latina de una tremenda contraola democrática de los años básicamente 60 y 70 en que la mayoría de los países del subcontinente eran gobernados por dictaduras militares abiertas de Guatemala a Argentina y que solo un puñado de países como Costa Rica por cierto Venezuela Colombia y México no tuvieron dictaduras militares abiertas pero Guatemala El Salvador Honduras República Dominicana Nicaragua bueno que decir Nicaragua Panamá o bien Chile bueno Pinochet ¿no? o en Perú el general Bermúdez o Bolivia Paraguay el general Strozna Paraguay Argentina Galtier y con todo y que Maradona ganó ganaron el mundial de 78 el mundial de fútbol pero lo ganaron con la dictadura militar ¿sí? además señalada de haber truqueado un partido crucial contra la selección de Perú para meterle una diferencia de cinco goles o más ¿no Roberto? tú y yo podemos hablar de esas épocas entonces se dijo que el portero peruano era de origen argentino y se había dejado de veras que sí meter por lo menos dos goles que no debieron caer y Argentina pasó a la siguiente ronda ese partido estuvo muy amañado así es Roberto y era la dictadura militar argentina la que gobernaba entonces todas estas tienen que ver con la lucha por los derechos políticos adelante Roberto el micro me escucha nada más como anécdota yo no sabía que Menotti que fue el entrenador bueno cuando terminó la dictadura le dijeron es que tú colaboras con la dictadura pero él era integrante creo que del partido comunista argentino y que se escapaba de las concentraciones en la cajuela de su carro lo sacaban se iba a su casa se reunía con los perseguidos y los estaba ayudando para que se salieran de Argentina sí pero sí eso me enteré en un documental el propio Menotti hablando sobre eso qué interesante lo vamos a buscar porque sí fue un tiempo en el que la memoria luego no nos ayuda y regresar a la prensa quienes no vivimos en la época o teníamos conciencia porque éramos muy jóvenes pero sí aparte de ver caer a México ante Haití 4 a 0 una selección mexicana que nos eliminó Haití en Puerto Príncipe es una cosa muy triste y aparte en el fenómeno de los cachirules que de parte de eliminados de todas maneras no fuimos al mundial por los cachirules en 1972 entonces los derechos políticos ¿de acuerdo? el resultado de una lucha constante para poderlos estabilizar reconocer y garantizar entonces no se trata dice la comisión y la corte solo de protegerlos sino de garantizarlos esa palabra garantía dice Ferrayoli significa toda técnica normativa de control del poder o sea toda técnica normativa si ustedes quieren jurídica de control del poder y de limitación de la arbitrariedad es una garantía ¿de acuerdo? por eso es que el control de convencionalidad y de constitucionalidad pues es una garantía ¿por qué? porque limita el poder arbitrario de cualquier servidor público o bien órgano del estado que invada la esfera jurídica de un particular ¿no? o que no haga lo que tiene que hacer que es intervenir y modificar las condiciones en las que se gozan y ejercen los derechos económicos sociales y culturales lógicamente o colectivos de los pueblos y comunidades indígenas o de grupos LGTBIQ+, ¿no? o de las personas migrantes o de las personas indígenas ¿no? y que lo que nosotros aquí en la escuela judicial electoral tribunal hemos dado en llamar la justicia inclusiva justicia electoral inclusiva ¿no? se enseña en todo un diplomado que les recomiendo mucho de cuáles son los criterios jurisprudenciales que el tribunal ha desarrollado para proteger y garantizar esos derechos ¿por qué? porque es un compromiso internacional que la comisión y la corte han establecido como un estándar el otro es que los estados nación tienen un margen de regulación nacional de los derechos políticos electorales estos no son absolutos ya lo sabemos son relativos a el la moral pública laica que puede ir cambiando de cada contexto nacional ¿qué significa esto? significa que en México nosotros creemos en la libertad de expresión sí pero no para molestar al vecino ¿no? no para calumniar no para ataques a la moral ¿qué es la moral? pues son aquellos comportamientos considerados buenos correctos en un núcleo social determinado entonces los derechos de tercero pues sí la libertad de expresión para insultar y para calumniar porque nos ganamos una denuncia una demanda entonces tienen limitaciones los derechos políticos sí los extranjeros no pueden hacer política en México hay una restricción que está en el artículo noveno de la constitución y también en el artículo 32 33 de la constitución ¿no? los mexicanos también tienen algunas restricciones el que cae en la cárcel y tiene sentencia firme suspensión de sus derechos o restricción de los derechos políticos electorales pues no podrá votar no podrá ser votado hemos tenido casos frontera ¿no? de que seguimos recurriendo caso Tamaulipas para el domingo y otros estados a la criminalización de la política utilizando la denuncia penal y estos instrumentos que ofrece también la propia constitución quizá nos hace falta ahí cerrar un poquito más las garantías afinarla pues porque hay un abuso de la criminalización de la política máxime con el tema de la prisión preventiva oficiosa ¿no? entonces este dice la comisión y la corte si hay un margen de regulación nacional de los derechos políticos electorales por eso tiene que ser manejado también con el debido cuidado o prudencia por parte de los poderes legislativos nacionales el derecho a la protección judicial o a un recurso jurisdiccional efectivo para proteger los derechos políticos incluyendo la posibilidad de control de la constitucionalidad pues precisamente en México el caso Castañeda reveló que no contábamos con las guías judiciales para que una persona que se quería registrar como candidato independiente pudiera defender sus derechos ante un tribunal y Castañeda fue a la comisión la comisión a la corte y le terminaron pagando una lana ¿no? además de recomendando al estado mexicano que legislara la garantía de los derechos de los candidatos sin partido lo cual hicimos 2012 en adelante ¿de acuerdo? luego este derecho a la protección judicial tiene que en materia electoral estar debidamente regulado hemos avanzado muchísimo ¿no? porque hoy por hoy pues el sistema de medios de impugnación local nacional federal nacional establece un blindaje para todos los derechos políticos electorales y si hay alguno que no como por ejemplo surge el caso fronterizo de el acto parlamentario de la junta de coordinación política del senado o de algún congreso local ¿no? en donde por ejemplo se excluye a diputados o a un partido de su representación en la comisión permanente ese caso fronterizo al no haber un recurso efectivo para que los propios partidos o los legisladores hacia adentro del congreso en el ámbito del derecho parlamentario puedan proteger esos derechos ¿no? pues pueden acudir a la jurisdicción constitucional electoral lo cual hicieron y la sala superior concedió la sala superior le ha costado que le reformen la ley general del sistema de medios de impugnación en donde a partir de hace 15 días tres semanas que se publicó en el diario oficial de la federación ahora tiene prohibido resolver ese tipo de asuntos a cambio la sala superior ha configurado una tesis un criterio relevante de interpretación en caso en relación con el cual se puede ejercer un control de convencionalidad porque si no hay un recurso jurisdiccional efectivo para proteger los derechos de las minorías parlamentarias que están buscando una inclusión en un órgano legislativo como parte del ejercicio de la representación política efectiva pues entonces tiene que haber algún tribunal que los ampare y proteja como dijo José María Morelos y Pavón entonces y está en el frontispicio del tribunal electoral estimado Roberto entonces ojo porque el derecho electoral sigue siendo muy dinámico y tan dinámico que es que no podemos esperar a que el legislador se ponga de acuerdo para reconocer o tutelar esos derechos el tribunal constitucional lo hace el tribunal constitucional no esa es una de sus misiones por lo menos transitoriamente construye unas normas jurídicas y configura el alcance de los derechos políticos electorales para garantizarlos de manera efectiva esa es la misión oiga que para eso no lo creamos eso no quedamos en la constitución ni en las leyes debemos saber que al decir que al poder judicial de la federación le compete la interpretación judicial de las normas y de la propia constitución le estamos confiriendo esa atribución sin modo a ver porque no le quitan esa y lo convierten a la corte y al tribunal en un tribunal de legalidad me parece que sería equivaldría a una contrarrevolución jurídica y constitucional entonces bien el derecho a elegir representantes legislativos por supuesto es uno de los fundamentos del estado constitucional democrático el contar con un sistema de democracia representativa derecho a acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad por eso es por lo que se justifica el artículo 134 de la constitución y todo el sistema que hemos creado con los procedimientos especiales sancionadores y la sala regional especializada porque si no hay unas mínimas condiciones de equidad y los ciudadanos tienen la garantía de que no va a venir un hombre muy rico una mujer muy rica un transgénero muy rico y va a invadir con su dinero su poder el proceso electoral comprar partidos y autoridades electorales y va a viciar el proceso electoral delineando la cancha alguien que no tenga la capacidad ¿verdad? de comprar y meter en un solo equipo a Ronaldo Messi Mbappé ¿no? este al Chucky Lozano también para ser nacionalistas ¿no Roberto? y que este meta al güero este noruego que acaban de contratar en Inglaterra a ver qué hacen con el Manchester City todos esos estrellas a Salah y a todos en un solo equipo bueno si alguien puede hacer eso como los jeques árabes compran equipos y se gastan mil millones de euros en el Manchester City etcétera pues la idea es que aquí no ocurra eso para efectos del proceso electoral ¿lo hemos logrado? parece que sí hay mucho dinero bajo la mesa en las campañas sí también es cierto pero también es cierto que hay electorados porciones amplias del electorado libre que ha estado marcando la pauta para las alternancias en 6 de cada 10 elecciones la probabilidad de alternancia es muy elevada en México entonces el criterio de la Comisión Interamericana y de la Corte lo cumplimos yo creo que razonablemente bien hay un acceso en México a los cargos de elección popular en condiciones igualdad creo que Morena ha dado un paso que hay que hay que valorarlo con el tema tan criticado de las tómbolas para las candidaturas porque así como puede haber legisladores ¿no? que no tengan la competencia vamos a decir con todo respeto ¿no? mínima intelectual o sea no le entiendan bien a la política ¿no? pues muchas cosas son de sentido común y también aparecen garbanzos de alibra y personas que cumplen muy puntualmente con su con su misión legislativa ¿no? entonces ¿qué significa qué? pues todos tenemos derecho oigan en México han llegado a ser presidentes de la república boleros el presidente Ruiz Cortines era bolero en los portales de Veracruz ¿no? o por ejemplo el presidente Ernesto Cedillo como sabemos vendió periódicos y limpiaba cristales de coches cuando era niño en Mexicali ¿no? o López Obrador o sea ¿de dónde viene López Obrador? ¿no? viene de un subpueblo de de Tabasco con todo respeto a Matuspana ¿no? o sea en México puede pasar eso en Estados Unidos no creo es decir no se requiere formar parte de una élite y tener un respaldo fuerte de corporaciones importantes ¿no? que financian la campaña y claro pueden ser muy populares como Obama o como Clinton y recibir muchos donativos de a 5 dólares de a 10 dólares de a 100 dólares pero ese no es el grueso del financiamiento para una campaña en Estados Unidos entonces aquí tenemos que cuidar en México este valor si consideramos que es un un factor un principio valioso que creo que lo consideramos entonces acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad dice la comisión y la corte es un estándar de los derechos políticos la libertad de expresión en campañas electorales sí pero no con campañas calumniosas ¿verdad? hemos atendido este criterio sí la sala superior sigue sosteniendo que como la corte mexicana como la corte interamericana que en materia político electoral la libertad de expresión tiene que ser potenciada y protegida de manera reforzada y especial porque claro porque en el proceso electoral es donde debe tener lugar el debate amplio frontal descarnado sí pero no calumnioso y entramos en el complejo terreno de las fake news de las por verdades el uso de las redes sociales seguramente aun cuando con mucha prudencia se mantenga hasta la fecha este ámbito de libertad extrema en las redes sociales poco a poco también habrá lugar algunas restricciones indispensables para asegurar un clima de mejor intercambio de ideas y no de calumnias posverdades que digamos frustran los valores democráticos del diálogo el respeto el entendimiento y la discusión de las ideas no de las mentiras entonces eso la suspensión de los derechos políticos por causa penal conforme a debido proceso y no por determinación administrativa esta también es bien importante es el caso Petro que ganó las elecciones sin la suficiente mayoría el domingo pasado en Colombia Gustavo Petro pero que hace escasamente una década que trató de postularse a la presidencia de la República de Colombia siendo alcalde de Bogotá le fue impedido pues por la criminalización de la política un tema que hay que revisar una denuncia una investigación administrativa una suspensión de sus derechos políticos sin previo juicio ante un órgano judicial sino por determinación de la de la fiscalía que le planteó el caso a la Contraloría General de la República y esta lo inhabilitó por vía administrativa Roberto ¿sí? a Gustavo Petro que es como que López Obrador de Colombia entonces este 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 recurso a la criminalización de la política tiene que detenerse porque es uno de los criterios interamericanos en relación con los derechos políticos electorales que no estamos cumpliendo la criminalización de la política detiene para unos con y para otros sin justificación que es el mayor mayor número de casos la aspiración legítima de un ciudadano o ciudadana a postularse a un cargo y ejercer la representación política que es un compromiso y una responsabilidad entonces la vulneración de derechos políticos por violación a otros derechos que pues alguien es llevado a prisión por un delito de robo que no tiene nada que ver con el patrimonio del estado y le suspenden sus derechos políticos pues por ejemplo en Costa Rica los presos o los internos desde hace años tienen derecho a votar desde la prisión siempre y cuando se trate de estén sentenciados por un delito que no sea patrimonial del estado que no haya lesionado un bien jurídico tutelado en el que el estado tiene un interés superior o trascendente para la colectividad entonces eso la vulneración o la limitación o la restricción de derechos políticos por violación a otros derechos por ejemplo el caso de los desplazados el caso de los migrantes porque de por sí ya tienen una vulneración o son sujetos de violación o vulneración de sus derechos económicos sociales culturales a un empleo a un trabajo a un ingreso mínimo al mínimo vital y aparte tienen que sufrir los avatares de la migración internacionales o el desplazamiento forzado interno dentro del país y no pueden ejercer sus derechos electorales entonces eso también es importante tenerlo tenerlo presente ahora el tribunal electoral en este tiempo que nos queda veamos y les recomiendo a ustedes estos casos lo pueden googlear así sin el número TPJF Asunción Tlacolulito y verán el caso Tlacolulito 1998 el año en el que aceptamos o admitimos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en en Oaxaca tuvo lugar una elección en diciembre de 1997 en ese municipio pequeño que elige por usos y costumbres o sistemas normativos internos ¿no? y hubo un conflicto postelectoral porque una minoría que detentaba el poder que apoderó del Palacio Municipal e impedía que tuvieran lugar las elecciones en el lugar donde usualmente se llevaban a cabo que es afuera del Palacio Municipal y el Congreso de Oaxaca anuló la selección en diciembre del 97 el juicio de revisión constitucional electoral mal presentado en septiembre de 1998 o sea nueve meses después de la anulación de la elección ¿sí? o sea de que tuvo lugar el acto reclamado nueve meses no cuatro días ¿eh? nueve meses después pues los medios de impugnación se presentan cuatro días después ¿sí? máximo de cuando se hace sabedor el interesado del acto de resolución que va a impugnar ahí se presentó nueve meses después entonces ¿qué es lo que hizo la sala? apreció en su función de tribunal constitucional que lo que le estaban pidiendo era restituir derechos políticos electorales no se trataba solo de que hubiera una elección no, no se trataba de resguardar o garantizar los derechos políticos electorales de los pobladores de ese municipio que no tenían una representación política porque no habían podido ejercer debidamente sus derechos e integrar la representación entonces la sala superior hizo en ese caso Tlacololita varias operaciones propias de un tribunal constitucional mucho antes de la reforma 2011 una década antes por lo menos de la reforma 2011 en derechos humanos y de que se estableciera el control de convencionalidad la sala invocaba y respaldaba su argumentación con los criterios de la corte interamericana o de la comisión interamericana adelante por favor compañeras con discusión gracias doctor disculpe es que de pronto no entendí cuáles eran los derechos a restituir pero ya habita que claro que era para integrar autoridades ya perdone gracias no no y además gracias Cindy por el comentario no además en esa sentencia se por primera vez el magistrado José Jesús Orozco Enríquez y por cierto el hoy director de investigación de nuestra escuela judicial electoral el magistrado Juan Carlos Silva Daya que fue el proyectista de esta sentencia este este aclaró y precisó que en México tenemos dos sistemas electorales ¿sí? el de rango constitucional el sistema electoral tradicional por partidos votos urnas ¿sí? campaña y el sistema tradicional de usos y costumbres o normativos inter en esa sentencia allí se razona por qué los dos son constitucionales y se respalda en lo que vimos en la declaración universal de derechos humanos que dice y en la convención americana interpretada contrario censo el artículo 23 de la convención porque se dijo lo que allí se estableció y el compromiso del estado mexicano es que el voto puede no ser secreto siempre y cuando sea libre eso está interesante ¿no? el voto puede ser no secreto o puede ser abierto en la asamblea como ocurre en los pueblos comunidades indígenas siempre y cuando sea libre ah pero si no es libre entonces sea secreto o no sea secreto es inválido ¿de acuerdo? bien entonces eso se abrió la jurisdicción constitucional electoral se facilitó el acceso de la justicia ¿por qué? porque se flexibilizaron los presupuestos procesales algo que en el estado de legalidad antes de 1996 era imposible lo ha dejado escrito el doctor Santiago Nieto en su magnífica tesis de doctorado que se puede consultar publicada en el año 2005 2004 que es interpretación y argumentación jurídica en clave garantista ¿sí? doctor Santiago Nieto interpretación y argumentación jurídica y el reto del garantismo jurídico algo así en donde él advirtió porque entonces él era asesor del consejero electoral doctor Jaime Cárdenas en el IFE y él vio en vivo a todo color los debates teóricos y prácticos ¿no? entre los consejeros y también los magistrados que preferían mantener el formato de la legalidad y no dar el paso a la constitucionalidad y a la convencionalidad y él advirtió brillantemente su tesis de doctorado que estábamos luchando por dejar atrás el modelo de legalidad formal y adoptar el garantismo jurídico entonces en esta en esta en esta sentencia de Tlacolulita la pregunta de Cindy es muy perceptiva y muy aguda porque ¿en qué consistió el digamos la ratio de Chidendi o sea ¿cuál por qué el tribunal hizo estas operaciones de flexibilizar los presupuestos procesales? porque dijo nuestra misión es garantizar los derechos humanos de carácter político electoral que son fundamentales de las personas que llevan nueve meses sin poder ejercer su derecho a votar legítimamente les anularon la elección y ojo este argumento que fue demoledor se le están violando los derechos de tracto sucesivo o sea cada minuto cada hora y cada día en que no puedan ejercer sus derechos políticos e integrar el ayuntamiento están siendo violados sus derechos por lo tanto no vence el plazo de los cuatro días ¿sí Roberto? para impugnar el plazo se está reactivando renovando o no se cierra ¿verdad? de manera constante y eso increíblemente para muchos ¿no? yo soy oaxaqueño y yo en oaxaca entonces yo estaba en el tribunal precisamente era secretario estoy de cuenta con el doctor Juan Carlos Silva Daya de la ponencia del magistrado Orozco y pues discutimos mucho hacia adentro esta decisión y claro la idea aquí era que había que salvaguardar y garantizar los derechos invocando estos instrumentos internacionales que estuvimos viendo en días pasados porque si permiten esta interpretación que ya reiteré ¿no? y además esta otra que es todavía más creo yo sofisticada interesante de la violación de tracto sucesivo de los derechos que hace que no se venza el plazo para presentar el medio impugnativo adelante síndico y también ha de ser interesante que al haber pasado ese lapso de tiempo a lo mejor ya hubo derechos adquiridos de otras personas o a lo mejor este pues actos ya realizados y no sé si se pudieron ver mermados o afectados al darle trámite a este asunto y reconocer esos derechos pero está interesante esa contraposición que queda claro ¿no? que el ser el grupo es en situación de vulnerabilidad pues subsiste o estos principios son de mayor interés o mayor jerarquía pero yo creo que sí o sea yo no la he visto esta resolución pero yo creo que nos puede dar mucha materia o mucho sustento para casos subsecuentes sobre todo precisamente en la tutela de estos grupos ¿no? en situación de respaldo a estas determinaciones correcto correcto ahora todavía más fíjense ustedes cómo el artículo 17 constitucional en uno de sus últimos párrafos establece desde el año 2008 con la reforma en materia de oralidad penal que la justicia deberá sin violentar derechos procesales la igualdad en el proceso hacer lo posible por que prevalezca soluciones materiales a las formalidades esenciales del procedimiento o formalidades digamos del procedimiento ¿sí? o sea que este es el caso porque si la sala hubiera preferido la formalidad de decir cuatro días para impugnar lo habrían desechado yo recuerdo que fueron varios pobladores y abogados a defender el caso a la sala y se les atendió y se les escuchó y ellos decían es que es intolerable que llevamos nueve meses y nadie hace nada ¿sí? o sea nosotros tenemos una situación muy frágil y muy delicada que puede derivar en conflictos mayores hacia adentro de la comunidad y entonces lo que decía Cindy se va como sedimentando una situación y normalizando considerando que ya bueno ya sí así quedó pues no un grupo minoritario de integrantes de ese ayuntamiento tuvieron el valor para acudir a la sala superior y la sala superior además recondujo la vía porque habían presentado un JRC juicio de revisión constitucional en materia electoral y la sala dijo no lo que tú me quieres venir a decir es que quieres que te proteja tus derechos político electorales ¿sí? entonces reconduzco la vía y admito el recurso como un juicio de la ciudadanía y ejerzo mis atribuciones de tribunal constitucional admito nueve meses después no cuatro días después el medio impugnativo y extiendo una garantía amplia que no no es sino uno de los criterios estándares que la comisión y la corte han venido estableciendo porque ha habido muchos otros casos en otros países en donde también hay este tipo de prácticas ¿no? o errores o bien de negación de justicia porque los tribunales declaran procedentes medios impugnativos presentados fuera de plazo entonces esto es bien interesante por favor no se lo pierdan es muy importante luego el caso Santiago ya veo este caso el caso ya veo en donde lo típico que pasa en Oaxaca y pasa en otros estados también que los que controlan el poder de la cabecera municipal cuando convocan a las elecciones hacia dentro de la comunidad para elegir a los integrantes del ayuntamiento no convocan a los que viven en las agencias municipales o en las rancherías o en los caceríos o sea que están fuera de la cabecera municipal y eso también es una exclusión injustificada pretende justificarlo diciendo que ellos o son avecindados no forman parte realmente de la comunidad los excluye en el caso Santiago ya veo también procedente de Oaxaca donde procede la mayoría de estos casos por usos y costumbres o sistemas normativos internos se estableció también la garantía se reafirmó la garantía de la inclusión es un derecho fundamental no se sacrifica algún otro derecho o principio no se lesiona no es un principio explícito pero alguien puede decir el principio de gobernabilidad pues no o sea los derechos humanos fundamentales de carácter político electoral tienen que prevalecer y entonces en el caso Santiago ya veo se estableció un criterio de incorporación inclusión de las personas que habitan no en la cabecera municipal y que son excluidas de la convocatoria para elegir ayuntamiento de acuerdo el caso TANETSE eh eh aquí en la discusión fue el que se tienen conforme con los criterios de la comisión y de la corte la convención americana que remover los obstáculos como ya vimos para que se celebren elecciones en condiciones de igualdad real que se acceda a la justicia que haya una suplencia amplia de la deficiencia de la queja fíjense ustedes en este caso desde una perspectiva procesal la sala dio otro paso porque suplió de manera amplia la deficiencia de la queja y claro se fue formando en la mente también de los magistrados ya de la segunda integración del tribunal dos mil seis dos mil dieciséis ¿no? este y la idea de que se formara una defensoría pública electoral de los derechos de pueblos y comunidades indígenas ¿no? que ahora incluso se está planteando magistrado rey rodríguez presidente tribuna de la semana de antepasada ha planteado que se extienda amplíe la competencia de la defensoría a todas las personas en condición de vulnerabilidad o desventaja o sea que las mujeres de las zonas de discapacidad de indígenas migrantes podrán ser asesoradas y representadas por la defensoría es muy importante pues el caso tan hecho no lo pierdan de vista que también vale la pena de en este caso se reafirmó lo que establece el artículo cuarto en la constitución el criterio de conciencia como base para la adscripción a un pueblo o comunidad indígena ojo porque este criterio procede del convenio 169 de la organización internacional del trabajo que ayer vimos de manera brega que establece esta disposición es un compromiso internacional interamericano del estado mexicano entonces eso el caso Han-Rong antes de que se estableciera en la constitución en 2007 y después en 2011 que las salas del tribunal podían inaplicar disposiciones consideradas contrarias a la constitución en un caso concreto o antes de que se reformara la constitución artículo primero y varios otros más en 2011 para establecer este modelo de garantía de los derechos por vía de la justicia constitucional y convencional se presentó el caso Han-Rong porque Han-Rong era presidente municipal de Tijuana y antes de concluir su periodo se postuló para ser candidato a la gubernatura del estado de Bancalifornia cuando la constitución de Baja California establece que para ser candidato a gobernador no son elegibles quienes estén ejerciendo un cargo público de elección o sea que tienen que concluir ese encargo para luego optar por otro cargo de representación política allí por ejemplo se ejerció sin decirlo la sala superior en este SUPJDC 695 diagonal 2007 la la sala superior sin decirlo pero ejerció un control de convencionalidad dijo que era de legalidad o de interpretación sistemática pero inaplicó el artículo 42 párrafo 3 de la constitución de Baja California que establecía que los presidentes municipales no podían ser elegidos durante su encargo como gobernador aun cuando se separaran del termo o sea este es un precedente bien interesante y bien importante que eh eh significó propiamente un control de convencionalidad vale la pena leer esa sentencia la SUPJDC 695 diagonal 2007 porque allí ya en la sala superior dio un paso para inaplicar un artículo de una constitución local confrontada con la constitución pero particularmente con la convención americana de derechos humanos de acuerdo y dejó abierta la opción de que digamos es una restricción injustificada el que se limite el derecho político electoral de un ciudadano o ciudadana que ejerce un cargo de representación para que opte por otro porque ahí se hacen una serie de consideraciones y de argumentos de respaldo ¿no? porque esa limitación desproporcionada puede privar al electorado de que si es un buen gobernante pues tenga también derecho a extender sus buenos oficios como gobernante a un conglomerado mayor o simplemente porque decida hacerlo hay quien no está de acuerdo no sé ustedes qué opinarían Roberto José Emanuel ustedes habrían votado porque sí o porque no porque esa fue una decisión dividida o sea hubo quien opinó que debía de concluir que también había argumentos suficientes para decir oye se ve se se lesiona el principio de certeza el electorado lo votó por por un periodo determinado ¿no? y además la constitución local dice que no ah sí pero la convención dice que sí es posible ¿no? que no se deben restringir los derechos de manera artificial o desproporcionada poniendo formalidades en las constituciones o leyes que impidan el ejercicio de los derechos entonces de allí se respaldó el argumento para justificar la decisión ¿no? ¿de qué lado habrías votado Roberto? a ver hay dos magistrados aquí Cindy y Roberto en el contexto de allá de California me acuerdo que de ahí surgió el término chapulín porque brincaban de un puesto para otro allá en México yo viví un año en Mexicalia hace casi veintitantos años y se quejaban de eso de que un diputado de repente saltaba para presidente municipal o para gobernador pero la verdad los derechos políticos electores no se pueden restringir y es una restricción al acceso es cierto tiene que tener el mandato pero tiene el derecho a postularse como candidato bueno pues ahí está Roberto votando con la mayoría o sea a ver Cindy tal vez vote con la minoría a ver si no pues yo también estoy de acuerdo con la mayoría porque finalmente o sea debe prevalecer este derecho de acceso de ser autoridad de ser votado para ser autoridad y creo yo que finalmente las autoridades sobre todo una autoridad municipal pues no es nada más el presidente municipal hay todo un cabildo o sea no pueden decir que porque una sola persona se vaya los proyectos los programas los planes se vayan a desatender o sea las decisiones se toman de manera colegiada muchas de ellas y pues aparte la ley prevé la que pasa con ausencias temporales o definitivas de los titulares o sea si hay una cabeza si hay una cara que es la que vemos pero realmente pues y ahora creo que esto vendría fortaleciendo el tema de alguna manera de la reelección de precisamente pues la ciudadanía puede refrendar el ejercicio o de alguna manera desaprobarlo ¿verdad? y pues se trata bueno en este caso creo que se trata del mismo estado o sea es un estado es un tipo municipio pero bueno si ya desapartamos el tema de la misma entidad o sea creo que la naturaleza del derecho este derecho político electoral si se puede prestar como comentaba Roberto de Chapulín que de ir un cargo a otro pero finalmente se está de un servidor público que si tiene el conocimiento las tablas y el reconocimiento de la ciudadanía para que voten por él pues creo que incluso para un cargo de mayor ámbito de mayor aspecto de mayor relevancia pues podría traer beneficios al estado o sea creo que es más justificada la permisión que la restricción o sea hay menos elementos para restringirlo quería cuatro en eso radica la ponderación lista para la magistratura sí muy bien entonces eso está muy bien es decir hay más argumentos para la permisión que para la restricción cómo ponerle reglas a esta operación esa es la tesis de doctorado de Robert Alex ¿de acuerdo? es claro teoría de la argumentación jurídica y teoría del discurso y los derechos humanos cómo ponerle reglas a esta operación ¿sí? que es la ponderación entonces es la tesis de doctorado traducida a 20 idiomas de Robert Alex y que trata precisamente de racionalizar esta operación entre lo que muy bien dijo Cindy entre la permisión y la restricción entonces es muy importante bien entonces el caso Pedraza Long en este se resolvió con base en disposiciones internacionales en 2007 también que Gregorio Pedraza tenía derecho a que el IFE le expidiera su credencial para votar esto aun cuando se encontraba sujeto a proceso por probable comisión de delitos pues se trataba de delitos no graves y se hallaba en libertad bajo caución luego entonces no le aplicaba la previsión del artículo 38 de la constitución en el sentido de privación efectiva de la libertad y la imposibilidad operativa de ejercer sus derechos electorales además del principio de presunción de inocencia hoy diríamos que tal vez primero el principio de presunción de inocencia y luego lo demás entonces este pero este caso Pedraza Long es importante tenerlo presente porque la sala se enfrentó al caso de una persona privada de su libertad pero que bajo caución podía ejercer sus derechos y el INE decidió no otorgarle la credencial la sala revirtió esa decisión y ordenó que se le entregara como sabemos este que esta línea jurisprudencial ha evolucionado bastante y hoy en esta materia pues estamos incluso con el proyecto piloto del año pasado para que votaran las personas privadas de su libertad sin sentencia firme pues hay un buen número de ciudadanas y ciudadanos privados de su libertad sin sentencia firme que por lo tanto no tienen suspendidos sus derechos políticos electorales y que deben tener derecho a eso entonces eso otra vez ahí la invocación del derecho internacional no porque hay declaraciones incluso internacionales en relación con personas privadas de sus derechos en razón de privación ilegal de la libertad o privación de la libertad entonces tenerlo presente bien la corte interamericana como sabemos a ejerce un control abstracto de convencionalidad sobre las normas este y también lo hace de manera concreta por los casos que se le proponen entonces a la comisión se le pueden elevar opiniones acaba por ejemplo de confeccionar una opinión el año pasado antepasado sobre que no fue votada por unanimidad pero sí en el sentido de que la reelección consecutiva y limitada en el sistema en los países que forman parte del sistema interamericano es contraria al principio democrático ¿no? entonces la reelección consecutiva y limitada ¿de acuerdo? entonces ejerce este control porque lo que hace es confrontar pues la constitución nacional leyes nacionales frente a la convención y al hacer este contraste y ante los criterios que viene conformando pues se establece un diálogo jurisprudencial o un juego de criterios interesante que va refinando la argumentación y aumentando el la circunferencia ¿verdad? del radio de protección de los derechos eso es interesante hasta la corte las mentes con mucha experiencia que forman parte los jueces de la corte interamericana hoy Eduardo Ferrer Magregor ayer Sergio García Ramírez antierrector Pizzamudio este mexicanos distinguidos juristas destacados pues contribuyen a esta forja y refinamiento de los criterios así que bueno ya sabemos que la corte introdujo primero por un voto particular de el entonces juez de la corte interamericana Sergio García Ramírez la expresión control de convencionalidad y luego en el caso Almonacid Arellano contra Chile en septiembre del 2006 oficializó esa expresión que se ha cobrado carta de naturalización ¿verdad? entonces nosotros debemos considerar si nos preguntan oigan bueno ¿y qué? ¿cuáles son las resoluciones de la corte interamericana que han impactado en el sistema jurídico democrático de México hay unas indirectas y otras directas una muy importante del año 2005 es el caso Yatama Yatama es el acrónimo de un conjunto de organizaciones nicaragüenses indígenas ¿sí? del norte de la región norte atlántica de Nicaragua que vinieron luchando por años por el reconocimiento de sus derechos como pueblos y comunidades indígenas tanto indígenas como afrodescendientes y lo que en esencia la sentencia de la corte interamericana estableció es que era posible postular candidatos por fuera de las organizaciones partidarias o sea que los las indígenas y afrodescendientes de la costa noratlántica de Nicaragua podían postularse a cargos de elección popular regional los ayuntamientos y representaciones regionales de manera directa o sea Yatama que es el conjunto de las organizaciones indígenas de esa región podía postular de manera directa sin tener que pasar por el aval de un partido político y esto fue abundantemente argumentado no solamente en tal sentido por ejemplo en México eso no se puede solamente por la vía de la candidatura independiente pero por ejemplo una organización como el movimiento unificado de lucha triqui o el o el o la unión de organizaciones indígenas campesinas no pueden postular un candidato de manera directa eso es lo que Yatama dice que sí se puede y eso fue lo que le favoreció a Evo Morales en Bolivia para romper con la partidocracia y acceder al poder ¿de acuerdo? en México o se forma un partido como el partido unidad popular primer partido indígena del país en Oaxaca que ahorita está compitiendo con el apoyo de el de de Morena o se postula por una candidatura dependiente pero esta sentencia en el caso Yatama tiene otras consideraciones muy importantes por ejemplo valida los sistemas normativos como le llamamos en México internos valida las formas de gobierno propias de los pueblos y comunidades indígenas establece que los derechos políticos electorales especiales de los indígenas tienen que ser materia de protección especial o sea refuerza las garantías de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes el caso Yatama es uno de los precedentes importantes que nos ha servido en México para que nosotros también reforcemos la capa de protectora de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas uno de los más importantes y que si impactó de manera directa es el caso Castañeda Guzman poco antes también de la reforma de 2011 en materia de derechos y justicia y de control de constitucionalidad convencionalidad el caso Castañeda supuso que no contábamos como no contábamos en los años 80 pues resulta que 20 años después seguíamos careciendo de algunos instrumentos para garantizar los derechos políticos electorales particularmente la corte interamericana resolvió que tenía que el Estado mexicano prever en su legislación un recurso judicial efectivo para revisar la constitucionalidad o incluso la convencionalidad del modelo de las candidaturas independientes así que este asunto de Castañeda Guzmán es relevante se condenó al Estado mexicano al pago de una cantidad que tampoco fue tan un monto muy elevado pero sobre todo el impacto fue a dar a 2012 en que se regularon por primera vez en la constitución las candidaturas independientes ojo que ya en varios estados de la República habíamos avanzado con esta figura y particularmente que se previó también que los medios de impugnación estuvieran abiertos para el caso poco a poco además recuerden ustedes que la sala superior fue resolviendo algunos asuntos para que los candidatos independientes el caso de Lagrinita se acuerdan del payaso Lagrinita en Jalisco pudiera recibir más financiamiento este privado en una proporción mínima para poder participar con ciertas posibilidades en la contienda el caso de también del jalisciense Kamamoto se acuerdan del diputado que también presentó un medio de impugnación y que la sala superior concedió el que tuviera más no sólo la legitimidad de la candidatura independiente sino que pudiera también recabar más apoyos para su campaña otro que es fundamental para tenerlo presente compañeras compañeros es el caso Campo Algodoneo el nacido con motivo del fenómeno de las llamadas muertas de Juárez de Ciudad Juárez porque pues estas chicas de menos de 20 años ¿no? Claudia Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos que desaparecieron a lo largo de 2001 que no se hicieron las investigaciones eh eh por parte de la fiscalía de Chihuahua para poderlas localizar sus familiares fueron hostigados maltratados en su búsqueda de justicia este caso fue a dar la comisión intermedia y la comisión lo sometió a la corte por el escandalazo aquel hay hasta películas libros huesos en el desierto las las muertas de Juárez en fin un escándalo global internacional ¿verdad? eh fue sometido el caso ante la corte por violación al derecho a la vida la integridad la libertad personal la garantía judicial la debida diligencia en la investigación eh acceso a la justicia y no discriminación y esta decisión esta sentencia de la corte interamericana campo algodonero tiene como principal componente el haber incorporado los criterios de lo que vimos ayer de la convención Belendo para para juzgar con enfoque de género entonces la corte interamericana incorporó el lenguaje propio del enfoque de género para juzgar el caso estableciendo la obligación o reafirmando la obligación de los estados nacionales en este caso de México para que previera protegiera garantizara y además saldara digamos el daño o medidas de de reparación y de no repetición entonces se incorporaron expresiones como homicidio de mujeres en razón de género o la que hoy se usa mucho que es desigualdad histórica estructural la corte interamericana incorporó y desarrolló estos conceptos y también esto ha sido una fuente de conocimiento para la práctica de la justicia constitucional mexicana así así es que esta la de yatama han ron campo algodonero deben ser consideradas tres de las más importantes sentencias para el caso de México indígenas candidaturas independientes caso de las mujeres de allí de ese tipo de criterios de la corte interamericana que se desprendan pues muchas de las innovaciones que nosotros hemos atestiguado aquí en México y en parte protagonizado quienes han operado estas sentencias mexicanas en el tribunal electoral por ejemplo que tiene que ver con la elaboración de protocolos manuales criterios ministeriales de investigación servicios periciales imparción de justicia el protocolo ALBA para búsqueda de personas desaparecidas lista de mujeres desaparecidas y otras más hemos hemos evolucionado hemos evolucionado ahorita lo vuelvo a poner hacia el hecho de que incluso en otras materias en otras materias como es el tema de personas migrantes o personas con discapacidad también con base pues en los convenios internacionales hemos también innovado en los criterios jurisdiccionales y luego el legislador lo ha recogido en la normatividad correspondiente o por ejemplo la lista el registro nacional de personas presuntamente violentadoras de las mujeres en razón de género que ejercen violencia política en razón de género el cuarto es el caso Rosendo Radilla este imagínense ustedes nos llevó 30 años porque Radilla precisamente por ejercer sus derechos políticos es cierto que formaba parte de grupos guerrilleros personas que incluso desde la clandestinidad luchaban contra la hegemonía del estado mexicano en aquellos años 60 70 pero desapareció en el contexto de la llamada guerra sucia hoy sabemos que tenemos decenas de miles de desaparecidos en México que es un escándalo internacional también y que se están haciendo esfuerzos para remediar y reencauzar y normalizar esa situación entonces se denunció detención tortura desaparición forzada falta de investigación localización reparación aplicación del fuero militar en el conocimiento del caso de un civil que es un punto de los más sensibles en este asunto esta sentencia de la corte recuerden ustedes que dio lugar después de muchas discusiones al expediente varios 912 2010 varios porque acumuló varios expedientes que fueron resueltos en conjunto por la corte y que estableció digamos que los parámetros y el método para incorporar las sentencias de la corte y ejercer precisamente el control de convencionalidad y de constitucionalidad vamos a decir de convencionalidad en México ¿no? Se fijó la competencia de la corte para conocer e incorporar las sentencias de la corte interamericana declaró inconvencional varias disposiciones del código de justicia militar delimitó el fuero militar para asuntos litigiosos entre militares militares y civiles y aspectos reparatorios de víctimas de desaparición forzada se precisó además que la jurisprudencia vinculaba a México cuando fuera parte del litigio el entonces no presidente pero sí ministro Saldívar dijo muy justificadamente que todas las jurisprudencias interamericanas deberían ser vinculantes pues para formar una jurisprudencia en la corte interamericana se van digamos fundiendo y refundiendo argumentos y precedentes previos de casos previos de manera que dijo es muy difícil decir cuál sí y cuál no corresponde al estado mexicano porque haya sido parte en la medida en que el caso que le aplica a Uruguay porque es parte también fue tomado del caso mexicano entonces todos los jueces deben alcanzar el control de convencionalidad al inaplicar normas no convencionales o no constitucionales al caso concreto ¿sí? aquí dejamos atrás este tema del criterio de la jerarquía y la prevalencia constitucional de las leyes o de las disposiciones constitucionales frente a los tratados se dijo en materia de derechos humanos se vale ponderar caso a caso que fue el criterio que finalmente triunfó que fue el del ministro Saldívar que en la contradicción de tesis 293 2011 2012 estableció que es posible que la disposición es prevista en el artículo primero de la constitución que dice solo esta constitución puede establecer las restricciones la suprema corte de justicia en funciones de tribunal constitucional puede al ejercer el control de convencionalidad o sea contrastar la restricción constitucional frente a la convención americana de derechos humanos por ejemplo pueda aflojar la restricción y pueda por lo tanto dar un o sea interpretar en un sentido más favorable lo cual es delicado porque el poder constituyente permanente como le llamamos la función de revisión constitucional se arroga la representación popular plena si nosotros estamos con dos tercios de la cámara de diputados dos tercios cámaras de senadores y la mayoría de los congresos locales representando al pueblo no el tribunal constitucional tribunal constitucional no debe intervenir en al aflojar la restricción si esta fue colocada en la constitución por el poder constituyente permanente y el criterio de Saldívar en ese momento que finalmente contradicción dos noventa y tres prevaleció es que la corte tiene que tiene la facultad como tribunal constitucional de ir mirando casos y yo creo que eso con todo y que la corte pues también se puede equivocar como dijo nuestra compañera hace un momento once ministros y ministras juristas distinguidos pues hombre deben tener alguna capacidad para no cometer una torpeza grave entonces eso la corte mantuvo el control concentrado de convencionalidad la suprema la corte interamericana desde luego la suprema corte mantuvo el control concentrado de constitucionalidad hay que distinguir y este expediente varios 902 estableció estas reglas todas las autoridades del estado mexicano cuando estén atendiendo un asunto sea administrativo legislativo jurisdiccional todas tienen primero que establecer tratar de hacer una interpretación conforme con la constitución y conforme con los convenios internacionales en materia de derechos humanos para otorgar para tratar de favorecer lo más posible a las personas ahora las autoridades judiciales del estado mexicano tienen que hacer esto pero de manera ya digamos con un enfoque más estricto y con una justificación más precisa porque es su función fundamental la tutela judicial de los derechos ahora si no es posible encontrar un significado una interpretación que más favorezca a los derechos de las personas de manera amplia o con una operación metódica digamos en un sentido estricto en una sentencia con una justificación suficiente ¿no? entonces viene el caso de inaplicar la disposición al caso concreto inaplicar no es cualquier cosa es decirle al legislador que se equivocó entonces decirle al legislador que se equivocó cuando el legislador porta la voluntad popular delegada por la vía de las elecciones que se lo digan 11 ministros o 7 magistrados no es cualquier cosa es decir nos ha costado trabajo ir engranando esta cultura jurídica judicial para que entendamos que ese es el papel del tribunal constitucional y de ahí la importancia de las garantías que recubren a la corte y al tribunal la forma del nombramiento la duración en el cargo la responsabilidad como servidores públicos de ministros y magistrados o sea porque están tomando decisiones que crean normas y tutelan y reconfiguran el alcance de los derechos ¿no? entonces eso ahora dijo la sala superior momento 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 antes de la inaplicación hay otra operación que hacer y esa operación es la ponderación primero vemos si es más conforme con la constitución una interpretación de la ley o del acto de la resolución que se basa en una ley primero vemos si no lo podemos resolver entonces inaplicamos perdón ponderamos 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 que se trata de pueblos y comunidades indígenas que vinieron nueve meses después del acto reclamado pero que le están violando de tracto sucesivo sus derechos que vamos a maximizar sus derechos que vamos a arreglar un problema de gobernabilidad creciente ¿no? de gobernabilidad entonces podemos flexibilizar presupuestos procesales podemos digamos no sacrificar sino limitar las formalidades a cambio de una solución sustancial al problema ¿no? podemos proporcionar la solución en el caso Hang-Rong podemos decir oye no es proporcional la restricción de que una persona que está ocupando un cargo para el cual fue electo por un determinado tiempo no pueda optar por otro antes de que concluya el encargo no es proporcional nuestra compañera dijo un argumento muy importante forma parte de un órgano colegiado como es el ayuntamiento un órgano en el que concurren diversos actores y no es un una posición digamos de carácter unipersonal bien entendida el ayuntamiento como dice la sentencia cumple funciones parlamentarias el presidente del ayuntamiento municipal es un ejecutor de los acuerdos del ayuntamiento entonces eso dice la sala superior le innovó a la corte diciendo oye antes de la inaplicación está la proporcionalidad ¿no? el test de proporcionalidad entonces incluso este escrutinio estricto ya sea en el modelo europeo o en el modelo norteamericano que se ejerce sobre normas en el modelo europeo y sobre normas frente a intereses en el modelo norteamericano como nos lo ha lo ha documentado muy bien este Roberto Niembro el doctor Roberto Niembro en su libro muy recomendable argumentación constitucional en donde documenta diversos casos en que él dice la corte los propios ministros no entraron al fondo de la zona por ejemplo al resolver el caso de Uber el caso Uber porque de lo que se trata conforme al modelo de escrutinio estricto promovido la justicia norteamericana esa ponderar intereses no solo derechos y principios ya que es lo que realmente está en juego en la argumentación tienen que entrar todo tipo de datos económicos políticos sociales culturales prácticos para poder tomar la decisión Roberto porque si no se seguirán peleando los Uber ¿no? y los DIVI y demás con los taxis de base porque no está resuelto de fondo el problema porque no se hizo una ponderación sobre los bienes y los intereses en juego ¿no? entonces y los derechos de los consumidores del servicio de taxis entonces esto dice la sala superior esto hay que hacerlo antes de inaplicar porque inaplicar la disposición al caso concreto ya no digamos la declaración de inconstitucionalidad que la corte tiene reservado para el caso de las normas de corte legislativo con la mayoría de ocho ministros pues es no es una caricia al legislador es decirle te equivocas eso bien justo entonces la sala superior en este REC 538 de 2015 la tesis vigésimo primera 21 de 2016 estableció que antes de inaplicar hay que ponderar y antes de ponderar hay que apreciar el caso a ver si le podemos encontrar una interpretación más conforme con el sentido constitucional de la igualdad sustantiva de la no discriminación de hacer progresar los derechos por eso digamos entre voto electrónico sí voto electrónico no cuando lean o urnas o presentación de medios juicio en línea cuando le han dicho a la sala superior Coahuila o Hidalgo 2021 oye son ilegales inconstitucionales los lineamientos que instauraron los juicios en línea porque donde está en la constitución el fundamento constitucional la corte la sala superior en una interpretación conforme con la constitución y yo sabes que no lo establece pero no lo prohíbe y favorece a los derechos una interpretación conforme con la constitución con la progresión de los derechos con la garantía de la justicia lleva a concluir que los juicios en línea son válidos aunque no estén constitucionalmente previstos porque se trata de una garantía supletoria complementaria perdón para el acceso a la justicia ahí está clarísimo el ejemplo de acuerdo bien entonces las jurisprudencias de la corte como las jurisprudencias de la sala superior no son materia de control constitucional o convencional es otra cosa muy importante que quedó establecido en esas resoluciones de inicios de la década así particularmente la contradicción 293 así que claro cuando se ejerce un control de convencionalidad se beneficia a terceros aun cuando estos no hayan formado parte del juicio pero claro ya se sabe que si se ubican en el mismo supuesto normativo la respuesta deberá ser la misma por parte del órgano jurisdiccional así que en donde se ha aplicado este control de convencionalidad bueno yo les recomiendo entre otras en varios diplomados si ustedes toman el diplomado o ya lo tomaron en justicia inclusiva en la escuela judicial electoral verán como tenemos pues todas estas criterios para proteger los derechos de personas que esté en una posición desaventajada ya sea histórica estructuralmente desaventajada o coyunturalmente desaventajada bien entonces vamos llegando al final de nuestra sesión si les preguntan oiga bueno y que vieron pues ahí en ese módulo no pues lo que vimos es que hay estos casos son uno el caso Yatama dos el caso Castañeda Gutmann tres el caso Campo Algodonero cuatro el caso Radilla Pacheco que es fundamental que impactaron en el sistema jurídico democrático de México y particularmente en el sistema judicial porque obligaron al Estado mexicano a fortalecer su compromiso con los derechos humanos fundamentales entre los cuales están los derechos políticos electorales eso es así que Yatama Castañeda Goodman Campo Algodonero y Radilla Pacheco son las cuatro resoluciones emblemáticas de la corte interamericana que en materia respectivamente de pueblos y comunidades indígenas candidatos independientes mujeres y control de convencionalidad digamos forzado porque esto es una cosa que hay que ver al Estado mexicano a reestandarizar y reorganizar sus instrumentos para fortalecer la justicia constitucional nos viene otra en agosto presumiblemente la corte interamericana va a resolver el tema de la prisión preventiva oficios particularmente y como le hemos hecho en otros casos ya tenemos experiencia pues el propio presidente de la corte está tomando medidas para desatar una investigación que ya está en curso para ver qué pasa por lo menos con alrededor de 300 casos de personas que están en prisión preventiva injustificada ¿no? porque es una violación de derechos fundamentales y por supuesto entre estos de los derechos políticos electorales porque no pueden votar pues ahí estamos paliando con proyectos piloto a ver si para el 2024 en fin o sea la propia sala superior estableció que tenía que hacerse este ejercicio que comenzó a hacerse el año pasado pero entonces pues aquí concluimos compañeras compañeros para no abusar de su valioso tiempo entonces no sé si tengan algún brevísimo comentario final pero digamos otra vez hay de lo más valioso que yo rescataría como conclusión son estos nueve criterios que están en el libro de Jesús Orozco vean el último capítulo de su justicia electoral comparada latinoamericana o en el libro de la mata de el control de convencionalidad de los derechos políticos electorales ¿sí? muy recomendable este y que conforman digamos este replanteamiento del Estado mexicano de sus instrumentos de protección de garantía de los derechos políticos y de los derechos políticos electorales en particular ¿sí? muy bien entonces todavía estamos por ahí ya los veo muy agotados pero Daniel Cindy Roberto José Alberto José Manuel Sara quienes estuvieron y seguirán estando en este diplomado muy atentos pues muchas gracias Alan compañeros compañeros Cristian y otras colegas Isabel por su atención espero que que tengan muy buen día y que le ganemos a Uruguay también a ver Cindy sí gracias doctor yo creo que más bien todos nos quedamos reflexionando porque fueron como muchos asuntos muchos temas como estamos como aterrizando ¿verdad? pero yo creo que caemos en cuenta que precisamente como usted dice o sea son resoluciones que cambiaron paradigmas que fortalecieron los derechos humanos y que al analizarlos todos pues nos pueden ayudar en un momento a otro o a otro para resolver alguna problemática en particular ¿verdad? pero pues no queda duda que en un contexto general son súper ilustrativas y que pues ahora queda en nuestras manos dentro de nuestro ámbito ya sea plantear situaciones o resolver situaciones en esta progresividad de derechos humanos muchas gracias no al contrario gracias a ustedes sí efectivamente eh Yatama eh Campo Algodonero Hank y perdón no este Castañeda Gutmann y Radilla Pachaca y la que viene que es prisión preventiva oficiosa creemos que estas cuatro son de las más importantes hay otras donde el Estado American no fue parte y que indirectamente también le vinculan porque son criterios orientadores ¿no? que van a ir a a dar a este y han venido ya sirviendo para tomar decisiones también jurisdiccionales importantes en México pero estas cuatro creo que estamos obligados a a tenerlas presentes ¿sí? Muy bien adelante por favor Daniel y ya nos vamos despidiendo gracias Sí gracias rapidísimo no es como como se siente si fue todo un un este mar de información y eso nos ha venido provocando al menos a mí cómo ha evolucionado y cómo hemos repensado el derecho y y hoy y justo ahorita se me viene a la a la mente un libro de Manuel Atienza que justo se llama así otra forma este otra forma de pensar el derecho algo así podemos hacer más se llama podemos hacer más otra forma de pensar el derecho y y eso es eso es muy bueno porque la corte como decimos a golpe de sentencias nos ha venido eh presionando eh para que evolucione eh el el derecho ¿no? eh entonces creo que es 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 un buen tema si viene una resolución posiblemente eh condenando a a México con el tema de la prisión preventiva oficiosa que si tenemos que hacer algo pero también sin olvidar la sentencia de de Igna Ochoa que también genera un paradigma al menos en materia eh eh penal penal si nos mueve por el tema de de esa de esa de ese aporte o de esa sugerencia de eh de que eh todos los peritos o el sistema de 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 peritaje se vuelva eh autónomo entonces si van a ser dos sentencias de de aprobarse la la de la prisión preventiva oficiosa que nos van a volver a sacudir el sistema de justicia en en México muy buena gracias muy buena Daniel muy buen apunte gracias por mencionar el caso correcto pues estaremos pendientes este eh a ver que que se resuelve compañeras compañeros cuídense mucho que estén ustedes muy bien que tengan muy buena conclusión de la semana y nos veremos seguramente en este o en otro diplomado más adelante para seguir intercambiando ideas y conocimientos eh que estén ustedes muy bien muy buenos días muchas gracias hasta luego a todos gracias doctor buen día hasta luego cuídense muchas gracias gracias chau chau chau